Ok, se nota que sí comieron hoy. Bueno, ¿quieren que me acompañen con las palmas con estas canciones que voy a interpretar hoy? ¿Sí? Ok, ¿me las puedes poner, por favor? Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Me hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final que me salvó El ángel que me abrió De nuevo De nuevo Tú Es el ángel El cuerpo se me va En el sol Y otra vez El ángel 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 Gracias.